Equipo B, si a Pepito cada mes le dan 5 mil pesos, ¿cuánto va a tener en un año? Son 5 mil pesos por 12, 2 por 0, 0... ¡60 nuevos pesos! ¡Perfecto, Javier! ¡60 mil pesos! No, 60 nuevos pesos. ¡Y los ceros! Es que el año que entra va a haber nuevos pesos. Entonces, si tú tienes 60 mil pesos, van a ser 60 nuevos pesos. ¡Ah, entonces si la paleta me cuesta mil, te va a costar un nuevo peso! ¡Ah, entonces la única diferencia es que es más fácil! Vamos a ver, ¿cuánto es 5 mil pesos por 2? Empezando el año que viene, 10 nuevos pesos. ¡Ah! Nuevo peso, más práctico y más sencillo.